Está chido, está chido, pero la cosa es que al final del día no hay algo que te... No, o sea, es una historia así como que muy light, no hay un periodo de tiempo en el que Rose o Thorn, o como quieras decirlo en ese momento. Rose. Bueno, Rose al principio y Thorn cuando ya está convertida. Están entre los dos, empieza con Rose, con Supergirl, que es presidenta de los Estados Unidos, cuando Batman & Beyond está en funciones. ¿Bet, Batman & Beyond? Bed, Batman & Beyond. Es una tienda bien chida. Bien cara. Bueno, se entiende, ¿no? No lo has leído, nada más los otros. No, no, claro. A ver, a ver. Aquí dice que cuando se le acabe el medicamento, ¿quién sabe qué va a pasar? Esta, esta. Y de repente dice, andén. O sea, puedes interpretar que pasó un mes, diez años, cien años, porque Rose es inmortal, ¿no? Rose, esa es la cuestión. Cuando se está entrevistando con Supergirl, es que de repente, pues me sentía muy orgullosa y pensaba que mi esposo me estaba piropeando. Ay, es que estás igualita. Y no, el güey se murió y dije, bueno, pues es normal, hay viudas. No. Ah, sí, lo descubrió Highlander. Sí, no envejezco. ¿Qué pedo? No, Highlander, por favor, porque la aventan al lago, ¿no? Este, este, pero eso sí te lo iba a decir. O sea, ¿cómo empieza el cómic? Diciendo, yo sé que lo que te voy a decir va a parecer muy loco. Porque realmente está muy loco, pero es que sí está muy loco. Y yo si lo dijera, pues sería muy loco. Pero me tomé el valor para decirte y está muy loco. ¿Qué loco? Te voy a decir por qué. Está encabronado porque no envejece. ¿Qué vieja dice eso? Eso está muy loco. Eso pasa precisamente. En Black Hammer es uno de los detonantes con uno de los personajes, pero eso es otra historia. Pero, Teo, al final del día, algo que digas. No, no, no es, 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 ¿qué te sirve, carnalito? Para establecer la línea. No me dejas hablar, güey, ves lo que no me dejas hablar, güey. Te pregunto si te contestas. Habla al micro, habla al micro. Habla si te preguntas, si te preguntas, si te contestas tú solo, carnalito. Habla al micro, está aquí abajo, a ver. Nen, no, lo único que te sirve es, es como esos cómics que salían de Universe Zero, del DC Universe Zero. Ah, sí. Ajá. Es lo mismo, pero con un solo personaje. Y diciéndote, mira, sí, Supergirl en el futuro, sí, sí sirvió. Y sí, aquí voy a justificar, Bendis, diciendo, sí voy a justificar la pomada milagrosa de Genoma. Marihuanol. Sí, el marihuanol que se tomó Lois para ser inmortal, aquí lo voy a justificar. Y este, y voy a decirte, mira, la cronología para que no te hagas bolas con las cuestiones de otras, de los futuros y las tierras alternas de DC Comics es, en orden de aparición, mis niños. Es correcto. Es Supergirl, Batman Beyond, este, Kamandi, Tommy Tomorrow, y ahí se queda. Eso es para lo que sirve exactamente, carnalito, es establecer la línea temporal y las reglas bajo la cual. ¿Qué no te importa para nada? Parte y parte, ¿no? ¿Para qué te importa? Para saber cómo llega hasta la legión mil años después. ¿Qué te importa? La legión está desde 1954, es la primera vez que hacen eso. ¿Quién chingados le importa? ¿Nunca han hecho un Redcon? Nunca. 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 Lo único así, lo único rarito, lo único rarito es que de repente se encuentran a... Lo único rarito es Black Lightning, es Black Lightning, es Black Lightning, es Black Lightning, exactamente es lo que te iba a decir. No, lo único así que han hecho conexiones al futuro, al futuro de la era y el pasado de la legión es Buster Gold, porque Buster Gold es del siglo... Y Superman, ¿no? Evidentemente. Superboy. Bueno, Flash es de los intermedios. Pero Flash va para el futuro, porque al final del día, de hecho, Flash está antes de la legión, porque los Tornado Twins son adolescentes... ¿En qué año más o menos? No me acuerdo, pero... No te puedo decir el año o de qué año, de qué año y de finales. Los Tornado Twins los estaban fungiendo. Ah, güey, son del Five Years Later. O sea, a ellos los presentan en el sesenta y tantos, en una historia de la legión. No la dibuja Grel, ni la escribe Levitz, pero ponen a los Tornado Twins. Pero los ponen así de que hay. Son los descendientes de Flash y todo el mundo patinándose y los dejaron de mencionar y de tocar y, o sea... Bueno, los Tornado Twins... Porque los demandaron, güey. Los Tornado Twins ni siquiera los levantó Mark Waid. No, es que los Tornado Twins son intercedentes. Las mejores estados de los Tornado Twins son dos y los matan. Que una es en la legión, es en Five Years Later, y el otro es en Impulse. Y los matan. Entonces a nadie le importan los Tornado Twins. Luego, ¿qué otra cosa? Batman Beyond, nadie se acuerda de Batman Beyond en el futuro, los legionarios. No, los legionarios, nadie se acuerda. De lo único que se acuerda de los legionarios es de la casa L. Punto. Y de que en algún momento... Ah, y de los Green Lanterns, porque están baneados de la galaxia. Los United Planets no quieren a ningún Green Lantern. Por Parallax. Ajá, o sea, por High Jordan. Se destruyó y nada más Ion era el único que era este... ¿Cómo se llamaba? No, este... Sodam Yat. O sea, ese güey. Que al final del día Sodam Yat estaba más ocupado. ¿Qué pasó con ese güey, por cierto? Ya no existe. No, sí existía. ¿Qué es los cómics? No, los retonearon y ya no existe. Sí, no. Entonces, tres apariciones. Como tres apariciones, ¿no? No, es que en la última encarnación tuvo algunas apariciones, este, en el... En el Green Lanterns. En el regla... Exactamente. Sí, te dicen, ay, ¿por qué no aparece Sodam Yat? Porque los pinches, no sé quién carajos, los tienen impresionados en el sol y para... No sabían qué hacer con el... Aunque Sodam Yat ha sido como el último Green Lantern, ¿no? O sea, es como el último... Es el Guardian. Exactamente. Es el de Last Guardian. Ahora, te digo, acá te ponen a Caman y dijeras, bueno, hay una historia más chida de Caman, y no, lo único que quieren hacer es rescatar el traje de Superman. ¿Por qué? Porque eventualmente Superman regresará. Ahora, lo que están diciendo es que... Después de Millennium, y no creo que lo pongan porque si el fin ulterior es presentar a la legión en esos dos números o dar la entrecabida a la legión, es que van a aparecer el One Million. A ver, acá está como tal el Road, que es Superman 14, Supergirl 33, Superman 15, que cagadamente si me voy en orden estaría mal, porque sale primero The Legion of Superheroes Millennium, el número uno, luego viene The Legion of Superheroes Millennium número dos, y luego The Legion of Superheroes. No, pero es que acuérdate que en teoría sí está bien. ¿Por qué? Porque el 14 les faltó pigmento en Lighting Lab. Este güey no tiene alma, hagámoslo negro, es pelirrojo, hagámoslo negro, as usual, y salió dos semanas tarde. Ese le partió la madre al Superman 15, evidentemente. Que si ya hubiera estado hecho, pudo bien salir en esta semana, carnalito. No, ya estaba hecho. El Supergirl salió esta semana, el Superman la semana pasada. Ya estaba hecho, ya estaba todo dibujado, ya estaba todo coloreado y todo. Llegó el Wookiee. Pero la cosa es que dijeron, no güey, es negro, hay en la madre, vuélvelo a hacer. No, por eso, o sea, estoy de acuerdo, pero Superman 14, sea lo que sea salió en tiempo. No, es el que no salió en tiempo. Salió antes que, a ver, oigan. Antes que 15 también retrasaron. Exactamente, antes que Supergirl. Entonces, ¿ninguno salió a tiempo? No, no, no. A ver, a ver, un detalle, se está justificando con los calendarios de Jeff Jones y eso no sirve. No, no, no. Yo no estoy diciendo que no haya salido en su día, sino que salió a tiempo en la numeración del evento que viene aquí. El primer número que sale... Tu uso de la palabra tiempo es incorrecto. No, pero el primero que sale en orden es Superman 14. Salió en el orden correcto. Exactamente. Supergirl 33 salió la semana pasada. Esta semana. Que también se retrasó. Entonces, ¿por qué no soltaron el orden de Superman 15 y soltaron este? Pudieron... O sea, si estuviera hecho y estuviera en calendario, hubiera salido esta semana. Si no entiendes, sueltan los tres. Sí, pero fue, paréntesis cultural, fue también por la corrección del manejo de color. Fue prioridad para el de Superman y por eso el de Supergirl salió hasta después. Literalmente por cadena de distribución y de recolor. Eso quiere decir que también colorearon mal el 15. Simplemente no lo habían impreso y lo están corrigiendo previo a que lo manden al este. Entonces no lo corrigieron. Ya estaban imprentes el 15 también, güey. Bueno, entonces, pero no tuvieron que pedir que lo revisaran destruidos, ¿no? Exacto. De hecho, checa el final de... Checate el final. Vete a la última página. ¿Previa? No, no, no. Previa, no posterior, güey. Este güey, en el original... ¡Black Lightning, yo! Era blanco. Era la versión blanca. Entonces esta mierda, o sea, el Millennium, también lo tuvieron que recolorar. Oye, había visto... Una pregunta, ¿fue a la misma clínica de bronceado que High Jordan de la serie animada, no? De la serie animada, sí, exactamente, güey. Híjole, y el traje más mierda que había visto de Superman, de Jim Lee, ha sido superado. No, no se tan pinche. Que no te guste, a ti es diferente, pero no está tan pinche. Güey, demasiada... No, esto es uno de los sketches, lo ves en Superman, no se ve tan pinche. No, es que este es el traje que va a salir en Legión. Ah, entonces está pinche. Pero si te das cuenta... Me retracto y me cambio a tu lado, cabrón. Pero si te das cuenta, o sea, los diseños de Zook son... Es que las botitas están más pinches que las de Jim Lee. No, 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 porque las de Jim Lee... Son azules, aquí tienen zapatos, güey. No, las otras traían rodilleras, güey. No, no me chinguen, no. Es para enfrentarse a Darkshade. A quien sea, güey. No, pero la cosa es... ¿Actions Comics? Era lo que todos habíamos dicho. Es Actions Comics. Darkshade is... Pero la cosa es lo que habíamos dicho, güey. Que lo único pinche... Bueno, a mucha gente no le había gustado el cuello de arriba del... Que aquí lo volví a traer. Que también lo hizo Jim Lee. Sí, o sea... Eso es el traje de Jim Lee. Eso voy. ¿Para qué me preguntas si te contestas tú solo, güey? Entonces, la cosa es que... Porque no es soliloquio. No, eso es un soliloquio. El preguntarte y contestarte tú solo es un soliloquio. Por eso es soliloquio. La cosa es que... Lo que todos nos quejábamos del traje de Jim Lee... Eran las pinches botas. A mí el cuello no me... ¿Por qué? Porque es el mismo tipo de cuello que usa Monel. O sea, yo no tengo pedos con eso. Es el mismo tipo de cuello que usa... Cualquiera de la legión te lo trae el cuello hasta acá. Nightwing usa el cuello hasta acá. Hal Jordan usa el cuello hasta acá. Sí, me vale madre. Cualquiera de la legión usa el cuello hasta acá. No, no, cualquiera. Pero... Cosmic Boy... Pero todos los escotes están por acá, güey. No, Cosmic Boy no traía ni siquiera cuello acá. Pero acá el puro bustier del show de terror de Rocky también. ¿Cómo se llama? El lobo. Espérate. El ídolo. ¿Timer Wolf? Sí, no, ese era mucho macho. Era mucho macho, güey. Peluche en el estuche, papá. Es correcto, mucho macho. Sí. Pero acá, te digo, entonces acá es lo único que es así como que... Ay, mira, y la historia de tres pajinitas pendejas con Camandi. Ah, sí, existía Camandi, güey. Ah, y luego... Ah, Stommy Tomorrow, güey. El mundo se regeneró, el planeta se regeneró. Ah, chido, güey. Y luego, ah, pues sigue Booster Gold, güey. Y al final del día... El único que... Y eso es lo cagado. Al final del día el único que sabe qué chingados va a pasar con Rose o con Thorne o con las dos... Es Bendis. Exactamente, me quitaste la palabra a la boca. Oye, exactamente es Bendis, güey. Entonces, ¿estamos viendo que Rose va a ser legionaria o algo por el estilo? ¿O qué? Ni que fuera Naomi. No, pero ¿cuál es...? ¿Cuál es el motivo sino de llevar a Rose a través de toda esta travesía? Que le cae bien a Bendis y que la quiere en el futuro y la tiene que justificar de alguna manera. Mira, creo que es genial. En el Golden Age, ¿alguna vez se trató de que fuera inmortal? ¿O es el factor mutante que salió clásico de Marvel que todos tienen el factor de regeneración y nadie envejece? No, ninguno. Simplemente un día despertó y ya es sin mostrar. Gracias. ¿Por qué? ¿No les ha pasado a ustedes? Así me ha pasado. Había milenios que sí, había milenios que no. Entonces, este... No. ¡Savash! Chabelo y Chabelo eran compañeros. Había, había... No es cierto. Cuando yo llegué, Chabelo ya estaba. Es más viejo, güey. No, la... Chabelo se cuadra en todo. Sí, Chabelo sí, güey. Pero, te digo, sí, muy bonita esa historia. Sí, muy nostálgica en algunas partes. Pero es... No te sirve pa' ni madre. Estoy de acuerdo. Sí, te has entendido. ¿Por qué no te sirve pa' ni madre? Y la portada es un homage, ¿no? Una clásica. No. Pero hay una, ¿no? Clásica. ¿Es el anillo destruido? Sí. Préstame atención. No. Son dos edificios. No. 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 Es el orden del... Es el orden del Mother World de X-Men. ¿Eh? Ah, verdad. A ver, pero... Que por cierto, ¿lo salvaron o no lo salvaron? ¿Qué? La cabeza. ¿Se salvó? Sí, tivo. Y lo salvaron los... Los que venían, los sentinelas, ¿no? No, esa es una ventana. Que... Ah, pero... Es el anillo, porque hasta aquí está la... Sí, se supone que... Están discutiendo sobre los anillos. Se supone que es del... Sobre los anillos hablan. Que te den video a tus pinches celos. También tengo pa' ti. La verdad, güey. ¿Quién tiene más? ¿Quieres... ¿Quieres exponerme a tu anillo? No. Pues dime, yo te atiendo, güey. No hay boca. Porque en un yo hay una portada que es referente... Yo me acuerdo de haber visto una portada muy similar. No me acuerdo cuál es. Hay 20 de la legión, güey. ¿De ese estilo? ¿Con esa estructura? Hay 20. De hecho, el... No es igual, pero el número uno del Five Years Later, aparece en Cosmic Boy y Camillion Boy, y el anillo de la legión, así tirado en el piso. Igual. Todo destruido. Pero acá... Sí puede ser uno más ya eso, pero al final del día son eras que están antes de la legión. O sea, estamos hablando... Son mil años. Y el Bruce, entonces. Evidentemente, ¿no? Ese es su gran secreto. Ay, el Bruce y luego, güey. Y lo único que quiere el Bruce es saber si me voy del planeta, igual y si me muero. No te vas a morir, pendeja. Bendis te quiere viva. Vendis te quiere viva, pendeja. Exactamente. Bendis te quiere viva, pendeja. Entonces, no te vas a morir nunca. O sea, entiendes. Es correcto. Y ¿sabes qué es lo único que me gustó? Cuando habla con Batman. ¿Con Batman Beyond? ¿Por qué lo busca? Porque está buscando a alguien empático, como tipo Highlander, con el core. Y dice, ¿tú eres el mismo Batman del original? Pelator. Y ahí es donde te das cuenta que sí hay unos 40 años de separación entre el que platica con Supergirl y que ve a Batman. Porque Terry no es el adolescente. Ya es un Terry de la edad de Bruce, cuando Bruce estaba en el año 3, año 4, 30 años, una madre así por el estilo. Entonces, ahí es donde ves la separación. Tommy Tomorrow creo que lo conocía yo y ya, güey. Y Camandy creo que nos acordábamos nosotros cuatro y ya, güey. La semana pasada, no se hagan. Y eso se hagan también en Just Sleep. Y ya es todo, güey. Pero si no, ni al caso. Ok, vamos al programa. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! Gracias.